¡Muy buenas chicos! Se acerca la época navideña y los estantes de las tiendas y supermercados ya están repletos de turrón. Aunque el turrón clásico en sus dos versiones, jijona y alicante, se hace con almendras, clara de huevo, miel y azúcar, hoy en día se comercializa poco menos que infinitas variantes, algunos con sabores realmente innovadores y que puede que no estén hechos para todos los paladares. Hoy os voy a compartir una receta de turrón diferente, muy sencilla de hacer y con un sabor realmente sorprendente. Sin olvidar la filosofía del canal, sin azúcar, sin aire refinadas, baja en carbohidratos y sin gluten. Un turrón con todo el sabor y aroma de las almendras marconas recién tostadas. Y con el jengibre como ingrediente estrella, una raíz con propiedades medicinales que nos ayudará a eliminar toxinas con un efecto muy digestivo y antiséptico. El jengibre dará a nuestro turrón un potente y peculiar sabor, solo apto para los verdaderos amantes del jengibre. Un turrón con personalidad que no dejará a nadie indiferente, con un sabor penetrante, picante y dulce. Un intenso aroma refrescante y ligeramente cítrico. Y una textura suave que se deshace en el paladar, con un putito crujiente de las almendras tostadas. Una combinación única y deliciosa. ¿Eres un apasionado del jengibre? Solo para los más atrevidos de amante del picante, apunta bien los ingredientes. ¡Comenzamos! Lo primero que necesitaremos será un buen jengibre. Es importante que su piel se vea lisa y brillante. El jengibre suele tener formas irregulares, por lo que se hace difícil pelarlo. Lo cortamos en trozos manejables y lo pelamos con ayuda de un pelador. En un par de minutos tenemos un buen pedazo de jengibre pelado. Para las zonas más irregulares nos ayudaremos con una cuchara, haciendo movimientos en línea recta. Ya tenemos un kilo de jengibre. Ahora lo vamos a licuar, para lo cual necesitaremos una licuadora o extractor de jugos. Lo lavamos y vamos introduciendo pequeños trozos en la licuadora. Se va separando el zumo de la pulpa, que es muy fibrosa y no daría una textura agradable a nuestro turrón. Hemos obtenido unos 600 ml de zumo, que vamos a dejar reposar al menos un par de horas, para que todo el almidón se deposite en el fondo. Y mientras nuestro licuador reposa, vamos a tostar 250 gramos de almendras narconas. Las tostamos en la freidora de aire a 160 grados centígrados durante 20 minutos, removiendo a mitad de horno. Sabremos que están listas cuando se tornen de un ligero color dorado. Una vez frías, las trituramos en una picadora o robot de cocina. Hasta conseguir una harina de almendras con pequeños trocitos, que darán un toque crunch a nuestro turrón. Transcurridos un par de horas, el jengibre ya se ha decantado. Vemos cómo se ha formado una capa de almidón en el fondo. Vertemos el zumo en un cacito, reservando el pozo de almidón. Y cocemos a fuego, muy suave, removiendo periódicamente. Después de una hora, se ha reducido a un tercio de su volumen. A continuación, en 50 mililitros de agua fría, diluimos 2 gramos de agar a agar. Lo añadimos a la agrupción, junto con 200 gramos de rititol. Y el pozo de almidón que habíamos reservado. Y cocemos durante 2 minutos, sin parar de remover. Cuando la mezcla haya adquirido una mayor consistencia, añadimos la harina de almendras tostadas. Y removemos hasta conseguir una masa homogénea. Y el efecto Moisés se produzca. Vertemos la mezcla en un molde desmontable como este, lo que viene a ser 3 tabletas convencionales. Y las distribuimos con ayuda de una espátula, alisando la superficie. Ya solo nos queda rallar la piel de 3 limas. Le añadimos una cucharadita de rititol. Mezclamos y espolvoreamos sobre la superficie. Un extra de frescura y aroma. Dejamos reposar al menos 24 horas antes de hincarle el diente. Para servirlo, desmoldamos y cortamos en 3 trozos iguales. El primero lo decoramos con hilos de chocolate negro fundido. Una mezcla exótica que no solo te enamorará, sino que además posee propiedades antioxidantes. El segundo lo acompañaremos con miel. Una combinación no solo perfecta, sino que además te ayudará a liberar el dolor de garganta. Y el tercero y último los volveremos con canela. Mi combinación favorita. No solo exquisita, sino que además te ayudará a fortalecer tu sistema inmune. Tres combinaciones que no fallan, ni dejan a nadie indiferente. ¿Te atreves? Pues ahora viene lo que más me gusta, la degustación. Acá vamos. Tiene una textura cremosa, un picante refrescante. Me encanta. Tiene el crujiente de las almendras, el aroma de las almendras. Espectacular. O sea, está... No se puede parar de comer. Buenísimo. Un truco totalmente diferente a cualquier que hayáis probado hasta ahora. Si os apasiona el jengibre, hacerlo porque os va a explotar la cabeza. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y compartidlo. Recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para que os avise de cada nueva publicación. Nos vemos en el próximo vídeo. Porque comer es un placer. Y si es sano, te sienta bien. ¡Gracias! ¡Gracias!